¿Le duele? Un poco La herida no está muy profunda No necesita puntos Ah Diana ¿Usted cómo se cayó? Por torpe Por no estarme fijando en el camino Me caí ¿Qué hacía en el bosque a estas horas? Ya le dije, don Alejandro Estaba buscando un potro que se cerró Los caballos están guardados, Diana La verdad ¿Qué hacía en el bosque? Pueblita me habló algo de un fantasma No sé qué estará hablando Diana ¿Usted qué vio en ese bosque? Vio a Isabel No, don Alejandro No vi a su esposa No era ella ¿Entonces quién era? Era una mujer que se parece mucho, pero no Es diferente Esta mujer es vulgar, desagradable ¿No es? Habló con ella ¿Sólo un poco? ¿Sólo un poco? No lo suficiente como para asegurar que no fuera ella Don Alejandro, mire Yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a la señora Isabel Y siquiera era una mujer muy delicada Con una forma de hablar muy especial Pero es parecida Sí Puede ser ella, Diana Puede ser ella Isabel estuvo durante horas en ese río Dándose golpes contra las piedras Después salió Ha estado viviendo en ese bosque Sola Aguantando frío Después de vivir todo eso Una persona no puede ser la misma Sí Tiene toda la razón Pero usted tiene que confiar en mí Yo le juro por lo más sagrado que estuve parada frente a esa mujer Y esa mujer no es Doña Isabel Diana, por favor, no me diga eso Don Alejandro, se lo voy a decir esta vez Y todas las veces que tenga que decirse ¿No? ¿Sabe qué? A mí me duele tanto verlo tan obsesionado con el tema Perdóname que me siga metiendo en su vida Pero Usted tiene que dar un paso adelante Esa mujer La que supuestamente anda divagando por el bosque No es ni la sombra de lo que era su esposa Esa mujer tiene que ser una trampa que le están poniendo Y usted, don Alejandro Está cayendo ahí, redondito No sé cómo se le ocurre, Diana ¿Cómo se le ocurre pensar que alguien es capaz de hacerme algo así? Que alguien es capaz de jugar con algo tan sagrado como mi esposa Usted tiene que estar equivocada No Usted está equivocada Esta doctorcita se está metiendo en lo que no le importa Pero yo le voy a dar sopa De su propio chocolate Ven Sigue, 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 sigue mi palomita Ay, no pares, no pares Que este toro salvaje es todo tuyo Muy rico Así, papito Descansa, conejito Quiero que estés muy bien Que estés muy bien Tal como me gusta a mí, papito Así, cuando me hace sentir que estoy en esta vida Y a un paso de la otra Así Descansa, si rico Duérmete, conejito Duérmete, conejín Que tú eres mi chiquito Chiquito, mi chiquitín Ay, mi chiquitico Mi conejito Ay, mi chiquitín Ay, así, así, así Así Qué lindo Ay, papi Ay, sí Ay, papi Eres tú, Isabel Eres tú la mujer que Diana Vio en el bosque No No puede ser Tú serías incapaz de hacerle daño a alguien Ay, no Es que yo me muero de la pena que mis papás se queden en esta casa, Flu Bueno, pero ¿Qué hacemos? Tu mamá estaba feliz La conocemos perfectamente Ay, por favor, no empieces, ¿sí? Es que no ha comenzado ¿Qué? Ah, no ¿De qué hablas? No, no, no Yo solamente digo que tu mamá no era la única que estaba feliz, ¿no? Tengo una amiga que no cabía de la dicha dentro de su ropa Porque su galán estaba curando la herida de la cabeza Mira, mira, para todas una cosa Mañana hablamos de esto Pero si quieres de algo más interesante, ¿sí? La verdad es que en este momento tengo la cabeza hecha una locura Como para estar oyendo tus malos chistes Pues nada, me voy Te quiero mucho Las mujeres son todas, pero absolutamente todas iguales ¿Y ahora qué te pasó? Nada Que las mujeres como usted, doctora Diana Rivera Por los hombres son capaces hasta de ver fantasmas, ¿no? No Pablo, no te equivoques Yo sí... No me venga con el cuento de que vio el fantasma de mi madre No, no... Diana, ¿por qué mejor no me explica qué es lo que está buscando con mi papá? Definitivamente tú siempre te equivocas conmigo No has podido darte cuenta la clase de mujer que soy, Pablo Una mujer a la que quiero conocer, pero parece que no se deja ¿Ah, sí? ¿De veras quieres conocerme? Porque a veces parece que fuera todo lo contrario, que te esforzaras en apartarme Tienes mucha razón, Diana Yo sé que soy muy impulsivo y que no mido lo que digo, pero... Se puede arreglar eso, ¿no? Ay, madre... Yo... Está bien Hablaremos Otro día Hoy no, estoy muy cansada y tengo mucho sueño Hasta mañana Qué delicia Bienvenido ¡Espásenme! ¡Básenme lo que nos va! Espérenme su casa, si quieren beber listo de lo que quieran ¡Tómense todo lo que sale el refri! ¿Tú también te sirviste a venir? ¿Cómo le voy a decir que no a la invitación de una mujer tan bonita como tú? No me estés riendo de ti. Estoy riendo porque estoy borracha y me dieron ganas de reír. Ah, entonces no deberías beber más, ¿no? No importa. No importa. Borrachita, pero divina, ¿no? Voy a atender a mis invitados. Ahorita nos vemos. Estás en tu casa. ¡Hola! Tranquila, bonita. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan inquieta? Tranquila. ¿Qué es lo que pasa, cachimbo? La carmelita, señor, parece que está muy mal. Deben ser cólicos.